Una seria denuncia es la que se presentó en una comunidad campesina en el valle de Jequetepeque, provincia de Pacasmayo, a través de su representante legal. Ellos señalaron que fueron desalojados por una familia que vendió el área a una empresa que ahora ofrece un proyecto inmobiliario. Son imágenes que dan cuenta del amplio terreno que estaría siendo preparado por un grupo empresarial que compró el área a una familia. La principal preocupación en la zona es que ahora se ofrece un proyecto inmobiliario que consta de más de 4.900 viviendas. Sin embargo, el terreno estaría en mitigio, pues un grupo de campesinos del valle de Jequetepeque denunciaron que fueron desalojados. Las personas que están investigadas como autores de esta invasión o usurpación es un grupo de familia que apida reinada. Luego que se realiza esa invasión, esa presunta usurpación, es que ellos venden ese terreno inmediatamente al grupo Better World. Y es justamente esta empresa Better World que ha iniciado con la propaganda de la construcción de las viviendas. Ellos no tienen título de propiedad, pero sí tienen documento que acredita su posesión. No de hace 2, 3 años, sino hablamos de hace 10, 15, 20 años atrás. Por compra-venta, por adquisición, porque han llegado, se han situado ahí, han empezado a sembrar, a realizar sembríos. Entonces, es que ellos sí pueden acreditar posesión desde hace muchos años. Según el abogado defensor de la comunidad, el proyecto se estaría iniciando en base a una partida registral, emitida por la municipalidad de Jequetepeque, que tiempo después anuló el documento. No va a ser posible porque justamente este proyecto inmobiliario se inició con una resolución que emitió la municipalidad de Jequetepeque, una resolución de independización el año pasado. Este año, la misma municipalidad, viendo las conferencias de prensa que nosotros hemos organizado, viendo las quejas y reclamos, ellos mismos anularon su resolución. No va a ser posible este proyecto porque ya en vía administrativa se ha terminado la vía y no va a ser posible que ellos continúen con este proyecto. El caso aún se encuentra en proceso de investigación, por lo que la decisión final se definirá en los tribunales. ...de procesos judiciales de carácter final que obran la carpeta fiscal.